Yo viajé a Buenos Aires prácticamente para, un poquito para explicar el tema de la seccional, porque sabemos que está quebrada la seccional por uno dirigente, que en realidad ustedes ya saben, no vamos a hablar mucho. Bueno, fui a llevar documentaciones, a explicar, porque realmente ellos tienen otra mirada, otra versión allá. Bueno, fui tanto así que fui allá, me senté con el secretario general del CDN y con los gremiales y todo eso, explicando la situación. Tanto así que ahora vamos a tener esta semana una auditoría, si no esta semana, la semana que viene, para ver a qué se llegan, primero la auditoría porque dice que falta mucha plata, siendo que ellos son los que manejan la plata, no nosotros. Nosotros le damos la plata de la de finanzas, le dan la plata y ellos son los que gastan. No somos nosotros los que gastamos la plata, es el tema. ¿A dónde fue la plata? Bueno, que lo expliquen ellos en qué lo gastaron. Sí, simplemente eso. Bueno, fui a explicar eso, documentaciones, montones de documentaciones que en realidad de interés para ellos, de interés para ellos y para nosotros. Tanto así que va a haber la auditoría y de ahí yo creo que, según cómo sale esa auditoría, yo creo que se va a declarar céfalo, se va a declarar céfalo la comisión de la ATI y vamos a ir a una nueva elección. Que realmente yo veo porque hay gente que, realmente gente que nosotros lo pusimos, yo asumo esa responsabilidad, gente totalmente que lo piensa, los compañeros en la comunidad de Iguazú, que piensa creo que solo en su provecho propio y en su estatus, digamos. Más allá de que me digan a mí que yo soy figureti, seré figureti porque yo estoy defendiendo siempre a la ciudadanía de Iguazú. Hablando de asumir responsabilidades, ¿estuvo reunido con el intendente, con el señor Marcelo Sánchez? Estuvimos reunidos la semana pasada, la semana pasada estuvimos reunidos un grupo de compañeros, más o menos de 12 compañeros, pidiéndole la recomposición salarial de 500 pesos al básico de la categoría 22-24. Esa es la intención nuestra, ¿no es cierto? El gremio pide eso, los compañeros pidieron para que pida eso. Bueno, la pasamos por nota, le dimos un plazo, más o menos de 48 años, ¿no es plazo? Un paréntesis, un cuarto intermedio. Un cuarto intermedio para que se explache. Bueno, hoy fuimos de vuelta, hicimos una mini asamblea para debatir esto porque nos largaron un bolazo de que tanto peso en negro, esto y aquello, muchos compañeros no están conformes. Tanto así que elevaremos una nota de vuelta al señor intendente para que revease la situación porque realmente el que quedó descolgado fue la categoría 22, que realmente son los compañeros que realmente trabajan, siempre tuvieron trabajo. Más allá de que sabemos que hubo muchos de categoría 22 que no se merecen, que están, pero son compañeros trabajadores. Más allá de todo, el ejecutivo anterior que distorsionó todo el tema, no lo vamos a culpar a los compañeros, ellos lo aprovechan y bienvenido sea. Pero realmente hay muchos compañeros que necesitan la recomposición salarial. Nosotros vamos por eso y vamos a esperar la buena disposición del intendente que pueda acceder a esos aumentos, ¿no? Gracias.